Hablando de deporte y deportistas, estoy con un atleta, el mayor del ejército, José Luis Casas. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un chema, un gusto. Ya ha venido con su escudo patriótico ahí en su pueblo. Ahí está. ¿Qué te ha parecido ese atleta, ese bajesbolista de su lado, hombre? Justo como lo comentábamos, ¿no? Es impresionante la altura, impresionante los juegos y los bloqueos que hacía, lo comparábamos con el fútbol, ¿no? Es como que se taparán cuatro veces un penal, ¿no? O cuatro veces un tiro al arco. O sea, el arquero tapa cuatro disparos seguiditos. Seguiditos. Al arco. Uno de los cuales es de Cristiano Ronaldo, el otro es de Messi, el otro es de José Luis Casas y el otro es mío. El último ya lo puede tapar con el dedo meñique, pero los tres primeros es bravo taparlo. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, Chema, gracias por la invitación. Hoy día se conmemora un año más, es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en el cual obviamente tenemos mucho por reflexionar, poco por celebrar, pero seguimos, como dicen, en la lucha a todas las personas con discapacidad. Bueno, José Luis ha estado hoy en el programa acá contándonos el dramático momento que pasa el Brian, ¿no es cierto? Defendiéndose y defendiendo a compañeros de él, bueno, que le lleva a perder la pierna. Pero yo te iba a preguntar una cosa, cuando has entrado caminando por acá no veo ninguna diferencia, hermano, ya entre las dos piernas. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Han mejorado los aparatos o has mejorado tú? Bueno, el deporte, las terapias, la prótesis que llevo en la pierna es una prótesis que me devuelve la calidad de vida a la que anteriormente tenía, o sea, todo ese conjunto de factores hacen que obviamente mejore la movilidad de marcha y en la calle nadie vea que tengo una discapacidad, ¿no? A veces la discapacidad es invisible, ¿no? Yo ahora no he estado nada, inclusive más, algo más noté en la vez anterior, ¿no? Sí. Bueno, aparte José Luis representa al Perú en los Juegos Paralímpicos, es un atleta, corre, etc. Y ayer has estado en un desfile de modas. Sí, ayer estuvimos dentro del marco de las actividades por el Día Nacional de Personas con Discapacidad. El CONAIS, que es el ente rector que dicta las políticas de la discapacidad, organizó el primer desfile inclusión a la moda, que la verdad, en un primer momento tuve mis dudas de participar, porque a veces cuando vienen estas fechas piensan que la persona con discapacidad la ponen ahí como para decirle, no, mira pobrecito, para mostrarlo, y eso es siempre yo he discutido con eso. Yo particularmente considero que debemos ser expuestos para exhibirnos, para que la población nos muestre esa lástima, ¿no? Entonces, de ahí cuando vi el objetivo final del desfile dije, no, tengo que participar, porque obviamente esto va a generar precedentes, ha sido el primer desfile a nivel nacional y Sudamérica, en el cual hemos participado 10 modelos con discapacidad, hemos llevado unos ensayos previos, ha estado Miss Perú, ha sido organizado por la Municipalidad de Santiago de Surco también, que se suma al tema de inclusión a través de su alcalde, el señor Ian Pierre Combe, y muchas instituciones que se han sumado, y esperemos que así como la ropa es para cualquier determinada, para mujer, para hombre, para cualquier tipo de personas, para embarazadas, también sea para personas con discapacidad, porque hay personas con parálisis cerebral, te comento Chema, que no pueden meterse una polera, o le incomoda la capucha, hasta, en mi mismo caso, yo tengo que tener un pantalón un poco más ancho, porque mi prótesis me incomoda para entrar, entonces todas esas cosas, con esa finalidad se hace ese desfile, para que las instituciones y las empresas vean que también hay un público objetivo en el tema de discapacidad. ¿Cómo te has sentido en la pasarela? ¿Qué es más difícil? ¿Correr contra una serie de rivales? No, mira, más de... ¿El marijano o el cual define ayer? De todas las competencias que he tenido, creo que esto ha sido algo muy, muy separado de las cosas que yo hago, definitivamente. Estar rodeado de la Miss Perú, de los modelos, hacer los ensayos. ¿Qué tipo de ropa es la que has presentado? Hemos puesto varios trajes, han participado los de Gamarra, trajes de Gamarra, Gerardo Cuya, diseñor peruano internacional, Chio Leca, varios diseñadores que han estado ahí, y pueden ver ahí las... El caso que estamos viendo. Sí, o sea, ha sido... Estos son los puntos de los que estamos viendo. Sí, ha sido, ha tenido bastante... Ha llevado una corona. Ha llevado una corona, hemos estado ahí, ha habido la Presidenta del Congreso, la Primera Dama, la Ministra de la Mujer, la Ministra del Trabajo, y definitivamente esperemos que esto no quede en un solo desfile, que esto sea sostenible, porque hay que cerrar muchas brechas, Chema, hay que cerrar muchas brechas en el tema de discapacidad. ¿Faltan leyes o faltan decisiones políticas y empresariales? Falta decisión política, falta... Hay apoyo de la empresa privada, yo te lo comenté la vez pasada, la empresa privada está apoyando a la Asociación Sin Límites, de la cual presido, de la cual iniciamos allá por el 2015, no sé si te recordarás, ya tenemos seis años, a través de... Seis años. Seis años, a través de la Lotería Torito de Oro, hoy día apoyamos a muchas personas con discapacidad, a tres atletas paralímpicos que han ido a Tokio, la Lotería Torito de Oro, a través del Centro para Deportivos Sin Límites, los ha apoyado, los ha patrocinado y los viene apoyando, y los va a seguir apoyando y estamos siguiendo apoyando a más personas, también a casos sociales. Como me viste entrar con esa prótesis, estas prótesis son muy caras, son muy costosas. ¿Cuánto cuesta una de esas prótesis? A ver, esta prótesis que yo tengo está un promedio de 10 mil dólares. Hace poco... 10 mil dólares. 10 mil dólares. Es un carro. Hace poco, la Lotería Torito de Oro, tú comprando, apoyas a personas con discapacidad, se ha adquirido una prótesis de 15 mil dólares para una niña de Barranca, una joven de Barranca. Entonces, la silla, las ayudas biomecánicas, son costosas para devolver la calidad de vida. Ningún seguro, ni el salud, ni el CIS, te va a cubrir una prótesis de esta tecnología, ¿no? 10 mil dólares. ¿Cuánto dura esa prótesis, por ejemplo? Tiene una duración de aproximadamente 5 a 6 años. Muchas personas lo tienen 10, 15 años, porque obviamente la renovación es costosa. Es muy costosa. Pero para correr no usas eso que tienes puesto ahora. No, no, no. Para correr, como sabes, tengo una prótesis de competencia, una prótesis para correr, tengo una prótesis para el agua. Hay varios tipos de prótesis que tengo. O sea, a falta de una pierna, tengo muchas piernas más que las cuales me permiten hacer todas mis actividades, ¿no? ¿Cómo te has sido adaptando al tema del liderazgo, la iniciativa? O sea, crear alternativas, ¿no? Como la que tú estás creando, por ejemplo, con esta asociación. Ha sido difícil y sigue siendo complicado. Por eso yo pido el apoyo siempre del Estado, de las instituciones, que nos respondan. Hay mucha demanda de la población. 3 millones 50 mil peruanos con algún tipo de discapacidad. 3 millones 50 mil peruanos. El 10% de la población. A nivel mundial estamos hablando de mil millones de seres humanos. O sea, el 15% de la población. No es poco. Entonces, el tener estas iniciativas, estos proyectos y hacerlos sostenibles es lo más complicado. Y que el Estado se involucre también. O sea, que el Estado, obviamente, sea apertura para que la empresa privada pueda invertir. Puede invertir. Hemos vivido tiempos complicados. O sea, Torito de Oro se ha lanzado en plena pandemia. En plena pandemia mundial. Y en plena pandemia, recién tenemos 3, 4 meses. Y obviamente es un poco complicado. Y esta inestabilidad política hace que quizás las más empresas privadas que quieren invertir, se inhiban. Entonces, eso es lo que buscamos. Que obviamente que haya una tranquilidad política para que obviamente se pueda seguir ayudando. Esa es la idea, ¿no? Claro, porque este es un tema que va a permanecer siempre. No, o sea, digamos, la ley que pasa ya no la vamos a erradicar por una ley ni para... No, la ley 29973 que mencionabas es una ley muy buena. Las leyes... El Perú es un país de leyes. Estamos lleno de leyes. Tantas que no sabemos cuántas son. Somos un país de leyes que en alguna oportunidad creo que iba a haber una comisión del Congreso que iba a ver qué leyes sirven y qué leyes no sirven. Bueno, sí. Difícil, ah, difícil. Bueno, el actual... El actual profesor del pueblo, el doctor Gutiérrez, hace cinco años sacó una publicación que se llama Perú, país de leyes. Perú, país de leyes, sí. Esta publicación señalaba que el Perú tenía cerca de 60.000. Así es. Me refiero, leyes y normas en general de diferentes garantías, ¿no? Ley, decreto supremo, esto, otro, reglamento, 60.000. No es gobernable un país así, pues. No es gobernable y no se cumple. Lo peor que no se cumple. Hay cuatro ejes principales de la ley de la persona con discapacidad. Salud, educación, trabajo y accesibilidad. Obviamente se tiene que trabajar de manera transversal. Sin salud, la persona con discapacidad no puede ir a estudiar, ¿no? Y si no estudia, no puede tener trabajo. Y si no puede ir al trabajo con accesibilidad, la ciudad no es una ciudad amigable. No, claro. Obviamente tiene que haber puntos de partida. Pero son distritos, obviamente, que tienen mayor recaudación. Esto debe ser una política de Estado. Hay una política al 2030, en la cual incluye estos ejes que te menciono. Pero obviamente hay un papel integral que debe tener todo el Estado. El tema laboral, el tema educativo. La inclusión a la educación es importantísima, Chema. No es posible que solamente el 9% de las personas con discapacidad en etapa escolar acceda a la educación. Y en pandemia, peor. ¿Cómo una persona con discapacidad, un niño que tiene algún tipo de discapacidad, puede acceder a la educación si estando sin pandemia no accedía? Objetivo y posible. Una silla de ruedas, ¿cuánto está costando? ¿Tienes idea? Bueno, hay sillas de ruedas desde... Ahora que las veo en la pantalla. Bueno, hay sillas de ruedas de todo tipo. Empiezan desde mil soles hacia arriba. Las sillas eléctricas puedes encontrar de 5 mil soles para arriba. Y las sillas de competencia, como lo que puedes ver, tenemos en el marco también del Día Nacional de Personas con Discapacidad, tenemos torneos de boli sentado. Hoy día también en Puente Piedra tenemos un torneo de básquet en sillas de ruedas con la Asociación Sin Límites. El domingo en Miraflores, en el Bonilla, tenemos también ahí. Lo que estamos haciendo es integrar y las sillas de ruedas de competencia también son de acuerdo a nivel. Si son de acero, si son de aluminio y si son de titanio. El básquet en sillas de ruedas, por eso nosotros cuando fuimos al Panamericano, fuimos con las sillas más pesadas. Como decirte, con las de acero. Entonces, mientras Brasil, Argentina y Estados Unidos tienen las de titanio, que tú las levantas con un dedo y... ¿Y la diferencia del precio cómo es? Es muchísimo. Una silla de ruedas de ese tipo están 5 mil dólares, 6 mil dólares aproximadamente. Es costoso. ¿Y la nuestra que llevamos cuánto cuesta? Bueno, están 1.500 soles, 2 mil soles. Y son hechas acá. Esa es la diferencia. Son hechas acá, esa es la diferencia. Y por eso también, yo lo dije en un momento cuando estaba postulando al congreso en el congreso complementario, que se aperturó, que debe haber un ministerio del deporte. Considero, venimos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y vemos el resultado final. Ni una medalla nuevamente. Nada. Pero como Paralímpicos, sí. Con Angélica Espinosa. Y cinco diplomas. Notable, ¿no? Notable. Para taekwondista, empezó en natación, encontró su deporte de taekwondo. Y hoy día es la número uno del deporte. Se han ido explorando varios deportes. Claro. Es que eso es lo bueno del deporte para personas con discapacidad. Que tú puedes ir probando en qué deporte te hallas mejor y es ahí donde tú puedes dar la sorpresa. Angélica hoy día es una realidad. Y así como Angélica hay muchísimos deportistas paralímpicos que simplemente están a la espera de apoyo. De apoyo y obviamente el Estado no te apoya o el IPD no te va a apoyar hasta que no tengas un logro, una medalla. Entonces necesitamos nosotros como sociedad y como asociaciones empezar a, por intermedio de esta lotería de Torito de Oro, apoyarlos a ellos y a los que tienen mayor proyección, impulsarlos para que puedan llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se puede comprar la lotería? La lotería la encuentras en 100.000 puntos de venta. Tambo, Boticas, Perú, en Vega, en muchos lugares. Entonces, de manera digital. El nombre de la lotería, por favor, para que no me olvide comprarla, ahora que se lo voy a comprar. Torito de Oro. Torito de Oro. Torito de Oro. Torito de Oro. Y recordarte también, Chema, el día 26 de octubre es el día del veterano de guerra. Y el día del veterano de la democracia, o del defensor de la democracia, en el cual también me incluyo. Y la verdad, nosotros como veteranos, como defensores de la patria, estamos muy a la expectativa de todo lo que pueda suceder en el país. Estamos al pendiente de todo. Y desde acá mando un saludo siempre a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, que en el cumplimiento del EBER perdieron la vida o también quedaron con un tipo de discapacidad. ¿Cuántos tendremos ahí? Mira, hay una... ¿De la Fuerza Armada? Que según la Comisión de la Verdad, había más de 70.000 peruanos que fallecieron en consecuencia del terrorismo. Se estima que hay más de 8.000 miembros de las Fuerzas Armadas que quedaron con discapacidad o afectados con el terrorismo. Es bastante. Es bastante. 8.000. 8.000 entre fallecidos y que han quedado con algún tipo de discapacidad. Ya sea en silla de ruedas, sin piernas. Y no es hasta el 2000, porque se habla del 80 al 2000. La Operación Libertad fue el año 2012, como bien lo recuerdas. Por favor. El año pasado hubo una operación militar que falleció un capitán del Ejército del Perú a correspondencia del terrorismo. Y siguen habiendo cobardes emboscadas terroristas. O sea, y eso es una decisión política, creo yo, que debemos tomar y ponerlo ya bien los pantalones y acabar y erradicar de una vez con el narcoterrorismo que existe todavía en las zonas del Brae. En el Brae, efectivamente. Y que de vez en cuando nos da estas sorpresas, estas noticias, ¿no? Todo el mundo se conmueve y después entramos nuevamente a la cosa esta... Hay una emboscada, muere un oficial, muere un policía del Ejército, hacen el espectáculo un poco y de ahí continúa todo igual. No debería ser. Así funciona esto. Así funciona lamentablemente el sistema. Así funciona esto. Bueno, ¿de acá dónde te vas? ¿Alguna de las actividades? Bueno, tenemos muchísimas actividades por el marco de la persona con discapacidad. Aparte también en la Municipalidad de Surco tenemos muchas actividades. Trabajo ahí, como bien lo sabes. Y durante el fin de semana estamos llenos de actividades tanto por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad como actividades deportivas. ¡Qué buen pueblo has traído con ese escudo! Así es. Muy bueno. Te voy a hacer llegar uno, Chema. No, no, no. Por favor, si van a... ¿Qué se va a interpretar esto? No, yo soy una persona muy seria. No te va a mandar un indiretito con eso, hermano. José Luis, te agradezco la visita. Muchas gracias, Chema. Un abrazo y que sigas muy bien. Gracias. Que sigas muy bien. Marcial Villela está en San Juan de El Brigancho. Sí, efectivamente. A ver, ¿qué pasa Marcial? Adelante.